Estoy estrenando con vosotras esta plaquita de diseño, yo he escogido esta y este diseño pero tú puedes escoger el que tengas que más te guste Con un esmalte de stamping en color blanco lo aplico, en este paso hay que hacerlo siempre de una vez y deprisa para que no se seque forma Empiezo en el dedo anular para que lo veáis bien y así a media uña lo aplico Hago lo mismo con el resto de las uñas, para no estar cogiendo el sello continuamente con uno que hagamos lo damos la vuelta del otro lado, le hacemos la forma redondeada y ya nos vale Y lo aplico a la uña Bueno, pues una vez que tenemos así el diseño, también con la ayuda de un sello aplicamos un poquito de esmalte en color blanco también, para hacer el diseño francés ya que en el esmalte tradicional es más difícil y además al ser uña cortita todavía más Voy a ponerlo así Pero si ves que está muy seco, lo mejor es aplicar de nuevo una capita de esmalte y volver a aplicarlo Veréis lo fácil que es con este sello He quitado todos los restos de esmalte Y ahora en esmalte traslúcido, como le da cierto tono rosado, le he visto que le quedaba muy bien Entonces lo he aplicado Igualmente, si lo que tienes es un esmalte transparente, también le iba a quedar muy bonito La gracia del diseño no nos va a perder Y ya, dejo secar un poco, pero no del todo, le he aplicado estas perlitas Que le dan al diseño un toque muy elegante Si te ha gustado este vídeo, dale un me gusta Y si eres nuevo en el canal, suscríbete Y dale a la campanita para así recibir notificaciones nuevas de nuevos diseños de uñas Aquí te dejo este vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!